La Universidad de Medellín tiene presente a los docentes, investigadores y programas de extensión al ofrecerles un espacio en su editorial con productos de investigación, innovación, tecnología y planes de estudio, logrando así que cada vez más sean más las personas que se motiven a crear textos de calidad que puedan compartirse en el entorno universitario. El papel del sello editorial de la Universidad de Medellín es apoyar labores de docencia, investigación y extensión con el propósito de lograr que a través de esta articulación la universidad goce de reputación institucional de sus publicaciones y de sus autores. El sello editorial de la Universidad de Medellín publica en seis áreas básicamente, ciencias económico-administrativas, ciencias sociales y humanas, ciencias básicas, comunicación, derecho e ingenierías. Esos son nuestros nichos de publicación. En cada una de esas áreas publicamos alrededor de unas 50 novedades al año. El sello editorial de la Universidad de Medellín lo que busca es participar en varias ferias nacionales e internacionales. En las nacionales tenemos participación en la Feria del Libro de Bogotá, en la Feria del Libro que se realiza en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y adicionalmente en la Fiesta del Libro de Medellín. Internacionalmente participamos en la Feria del Libro de Guadalajara, en LIBER en España y en la Feria del Libro de Lima, Perú. De esta manera lo que nosotros buscamos en cada uno de esos eventos es articular toda nuestra estrategia de internacionalización y de reputación institucional con miras a que varios autores de otros sellos editoriales o de otras latitudes deseen publicar con nuestro Fondo Editorial Universitario. Bajo la idea de dar solución a los problemas de la sociedad y de generar un impacto en el contexto nacional e internacional es que la editorial de la Universidad de Medellín se basa para lanzar sus publicaciones de alta calidad que cuentan con ideas innovadoras que pueden usarse para la enseñanza de disciplinas tanto a nivel interno como externo.